¡Aaah! Santa madre, ¿ la mezcla pasada pa' que requete un beso en RadioCon y de él se den el Terracon de las mezcladas Santa Madre, ahorita vas con el dedo Están dando ganas de bailar, pincho, pincho y el flujo Peso, 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 que pegado que el cajero es, que el rollo, Pedro pincho ese barro Oh no, 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 no Sin miedo al éxito pa' mí, Peso, sin miedo al éxito pa' mí, Peso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!